3, 2, 1, GO! Estás viendo que sabes de eso, por favor Por lo tanto es bueno, lo que le era Esa es una boda de existencia muy grave ¡Ah! ¡Moré! Ahora les estoy probando al alcalde Bueno, está bien Lo voy a intentar, esto voy a instante ¿Aca? Quiero intentar algo Va a ser un poco más rápido No, muy rápido ¿Aquí lo pegué? A mí No, 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 no No, 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 no No, no No, no Acá no No, 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 no Me la cancelaste No, 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 no Pasa, esto fue muy grave Pense que te ibas a prepararme Dijo que te ibas a prepararme No, no, no Pasa, esto fue muy grave ¡Oh, puto! Me dolió, güey. Yo quería agarrar una papa. ¡Muérate! ¿Te moriste? ¡Ve el putazo, güey! ¡Papa! Pibergazo. ¡Pu**! ¡A ver si me cuenta! ¡Pu** madre! ¿Conoces algún novedazo que estoy colgando? ¿Conoces? Sí, si son me hace o sí. ¿Cómo va esa pinche patada, güey? Nunca he sabido cómo. ¡Pu**! ¡Ya pinche, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias, güey! Escogeot es que me acasé levantado que yo sabía Sempre. Y va adelante, según yo te puedo hacer un combo de 8 voltios así, antes de que la activen yo, si la hago en el tiempo correcto. ¡Ey! ¡Otra vez, perro! Y esta es en la misma. Los dejaría pelear en paz, pero... ¡Pinche Andrés, sentí que me lo iba a lanzar en la cara, güey! ¡Uy, güey! ¡No! ¡Es por el amor de Dios! No, de hecho se lo quería inventar a la sequía. Pero la sequía estaba atrás de ti, güey. ¡Sí, güey! ¿Pero lo hacemos tú? Exacto. Ah, querías hacer un B-reversal. ¡Oye! ¿Te fijaste como le incumí con mi body? ¡Pum! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Garré con todas las de la ley, güey! ¡Oye, oye, oye! ¡Avante! ¡Qué machuina de eso! ¡Mira la máquina de descripción!